Bueno, otro partido más. Otra vez que Instituto sigue jugando bien, se siguen afianzando en primera. Un triunfo que vale mucho, loco. Sí, sobre todo por la jerarquía del rival. Hicimos un trabajo que me parece muy inteligente. Tácticamente, estratégicamente, salió como lo planificamos. Le seguimos la pelota porque conocíamos que tenían una virtud en ese sentido, que si lo íbamos a presionar muy arriba podíamos salir lastimados. Intentamos recuperar a mitad de cancha y contra el golpe de lastimar. Salió de esa manera. Así que contento con el trabajo del equipo. Muy bien en ofensiva, pero de verdad las veces que te llegaron loco seguir respondiendo. Es algo que al hincha de Instituto le sirve y que por supuesto desde tu lado seguramente estás disfrutando. Sí, alegría, tranquilidad. Sobre todo para darle confianza a mis compañeros. Es por lo que trabajamos día a día. Bien, bien. Con mucha confianza y contento con este grupo de trabajo. En este momento todo el foco está puesto en Independiente. Partido, partido. Sí, ahora descansar mañana y ya el día de martes pensaremos en el partido del domingo. Te agradezco el tiempo, muchas gracias. No, hasta luego. Se va pasando loco entonces acá también acompañándonos.